Una ciudad amurallada, ciudad Rodrigo y su perímetro tiene más de dos kilómetros. Es un lugar de paz, pajarito. El pueblo más bonito de toda la provincia de Salamanca y probablemente uno de los mejores de toda España. Nos hemos encontrado con una verdadera sorpresa dentro de este hermoso pueblo. La Reserva Natural de las Ratuecas. El sendero es indicado por las raíces de los árboles. Es el árbol más longevo de toda Europa. Mogarráf es también conocido como el pueblo de los retratos. La familia ya era muy numerosa y se cuentan hasta ocho integrantes. Ibéricos del Guijuelo. No cualquier cosa. Mundo por descubrir. ¿Te lo vas a perder? ¿Qué tal viajeros independientes? Hoy en Mundo por descubrir conoceremos una ciudad amurallada, ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca. Para poder acceder a la ciudad de Salamanca, podemos hacerlo solo a través de estos puentes, que en total son siete. Están pasando el interior de uno de los puentes y puertas para acceder al casco antiguo. La muralla de Ciudad Rodrigo comenzó a ser construida en el siglo XII por Fernando II de León, y su perímetro tiene más de dos kilómetros. El visitante y el turista tiene la suerte de que puede realizar un paseo de un kilómetro 800 por varios tramos de la muralla de Ciudad Rodrigo. Ahora vamos a conocer el castillo de Enrique II de Trastámara, que actualmente es un parador. Para poder acceder a lo alto de la Torre del Homenaje, podemos recorrer alguna de las distancias del parador. Como veis, un lugar estupeado. Y después de disfrutar brevemente de estas estancias del fantástico parador, subimos arriba a la Torre del Homenaje. Y hemos llegado arriba del todo de la Torre del Homenaje, y tenemos unas visitas fantásticas de toda la ciudad de Rodrigo. El ayuntamiento que se encuentra en la Plaza Mayor es del siglo XVI de estilo retraserdista, y el ala derecha fue construido en 1903. Paseando por el casco antiguo de Ciudad Rodrigo, nos hemos encontrado con una plaza, como veis, portificada, que tiene su encanto y personalmente creemos que es hasta más bonita que la Plaza Mayor. Caminando por las calles de Ciudad Rodrigo, nos encontraremos diversas iglesias, pero la mejor, sin duda, es su catedral. De la Catedral de Ciudad Rodrigo, se puede visitar el claustro, la iglesia y algunas expansiones, aunque solo podemos grabar en el claustro. Una vez entramos a la Catedral de Ciudad Rodrigo, nos sorprende su enorme claustro, repleto de paz y tranquilidad. ¿Qué tal viajeros independientes? Nos encontramos en el pueblo de La Alberca, probablemente el pueblo más bonito de la provincia de Salamanca y uno de los mejores de toda España. Una de las cosas características del pueblo de La Alberca, relacionados con la arquitectura, es que la segunda planta de las casas están hechas de madera. La plaza central del pueblo de La Alberca, es sin duda, el espacio más emblemático y conocido de todo el pueblo. Aquí las fotografías se dejan hacer solas y los pórticos son toda una delicia. Pasear por las calles de La Alberca, es como retroceder en el tiempo. El pueblo de La Alberca, por su gran importancia monumental e histórica, fue declarado Bien de Interés Cultural en 1930. En el pueblo de La Alberca, podemos ver estatuas tan curiosas como esta. Esto es un marrano, que aquí en la zona hemos visto un montón, de buena pata negra y que está representada en una escultura. En el municipio también podemos encontrar un pequeño río que pasa por ahí. ¿Me acompañáis? Este pequeño lugar de la naturaleza, cerca de La Alberca, que pasa por el pueblo, le da un toque muy especial y puro. Lo mejor para poder conocer el pueblo de La Alberca, es caminar por sus calles y perderte. Toda una delicia. Nos hemos encontrado con una verdadera sorpresa dentro de este hermoso pueblo. Una típica casa, cedida por una familia como museo, en la que podemos ver todas las dependencias y cómo se vivía a mediados de siglo. Impresionante. Esta era la estufa, en donde ponían el carbón para poder calentar toda la habitación y no para la sal fría de invierno. Dentro de las estancias de la casa podemos ver varias habitaciones. Lo curioso es que existen orinales de la época. La gente, en vez de levantarse, se hacía a un lado de la cama y ahí hacía sus necesidades. Aquí nos encontramos con una de las habitaciones más importantes de una casa, la cocina, donde preparaban todo tipo de comida probablemente exquisita. Y hasta incluso podemos salir al balcón de esta preciosa casa. Una vez que hemos terminado de visitar la planta baja, vamos a visitar la primera planta. En el interior de la casa podemos encontrar un horno en donde cocían pan, de trigo o de centeno. ¿Qué tal viajeros independientes? Nos adentramos en esta preciosidad que veis aquí abajo, la Reserva Natural de las Batuecas. Si venís, realizamos una ruta. La ruta que vamos a hacer en Las Batuecas nos conduce a través de un río hermoso. Realizar este paseo y esta ruta junto al sonido del río, la verdad es que es muy muy agradable. En uno de los tramos de la ruta, el sendero es indicado por las raíces de los árboles como podéis ver en el suelo. El eucalipto del convento, uno de los árboles que nos encontraremos en nuestro recorrido por las Batuecas. Llega a medir hasta 26 metros. Imaginaros lo alto es que son. Las Batuecas es el espacio natural de excelencia de la provincia de Salamanca y su nombre proviene del río que la atraviesa. Junto al río Batuecas, en la ruta aparece un monasterio. Es el monasterio de los monjes ermitaños, de los carmelitas descalzos, ni más ni menos. La verdad es que se sabían encontrar lugares llenos de paz y de tranquilidad porque este sitio es una gozada. Este árbol que veis aquí se llama Tejo del convento. Es el árbol más longevo de toda Europa. Puede llegar a vivir más de un millar de años. Y si nos desviamos solo un poquito de la ruta, a veces encontramos rincones tan mágicos como esto que tengo aquí atrás. Y para disfrutar de esta excursión, con todo lo sentido, vamos a hacernos un picnic. Pero eso sí, se tiene que recoger todo y dejar bien limpio. El Raúl, terminando su emotivo, ¿qué emotivo era? Ibéricos del Guijuelo. No cualquier cosa. Está bueno, ¿eh? Es una delicia. ¿Qué tal, viajeros independientes? Vamos a conocer el pueblo de Mogarrat. Mogarrat es también conocido como el pueblo de los retratos. Y es que aquí hay una historia muy curiosa. En los años 70, un fotógrafo local le hizo fotos a todas las personas del pueblo para que tuvieran su foto de carnet para el DNI. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que hace poco hay un artista que ha decidido colgar todas las fotografías de cada uno de los integrantes de cada casa en sus fachadas. Entonces podemos ver la gente que vivía allí en los años 70. En algunas casas podemos ver que por aquel entonces la familia ya era muy numerosa. Aquí se cuentan hasta ocho integrantes. Lo especial de este pueblo es perderse por sus calles y poder contemplar las fachadas con todas las imágenes. Otra de las curiosidades del pueblo es que en la casada de la iglesia también encontraremos fotografías de los ciudadanos. Aún hay nieve en sus cumbres. Veréis que el camino está empedrado. Un ambiente muy bonito con el sonido del agua. Llegamos a un prado repleto de hierba. Aquí los árboles la verdad es que brillan por su ausencia. Podréis ver cabras salvajes. Llegar a lugares como los que tenemos aquí atrás no tiene precio. La nieve que hay en Sierra de Gredos como os hemos prometido.